Mano sigo haciéndola, usted rapeándosela pero no viviéndola Yo estoy viviéndola, usted está viéndola De esta mierda usted claro está yéndose y se va Se pierde y luego se recupera, no sabe lo que te espera Mami, mami queen, guajira queen pa ti Llegó el malpa, de las hembras el alfa Me dicen el papa de la moda fucking labia Que te da fucking rabia con palacios en Arabia Las hembras que yo tengo son las más Mejor que pongan las pilas al rapear Ya que hay muchas cosas que yo suelo notar Eres de SHK al igual que Turizo Pero la diferencia entre ustedes dos es su puntualidad A los eventos y ahí se ven las ganas y la motivación Que tiene cada uno cuando entra su patrón Si has visto a Turizo en su última edición Por poquito y un pelo y el vale sale campeón La diferencia tú que salió como en cuarto o en octavo Y eso es un resultado que tienen todos claro El problema no es que tú no hayas avanzado El problema es que tu freestyle se encuentra atascado Y si estás en un limbo y no sabes cómo salir Cambias entonces del ritmo y déjate tú mismo fluir Ya que cada vida se cansa de ser un beat Y si te cansas de rapear entonces ponte a escribir Yo es como una espada Yo mismo la he forjado Y ese mismo sello claro que lo he liberado ¿Sabes por qué mi nivel al 100 no lo he sacado? Es una espada Aún no está preparado No lo entiendes yo te tengo fuera de este lado Hablaste de que tu freestyle estaba bendito Yo lo tengo apagado Soy la suerte del mago Hoy te corto los dedos Tengo la magia del dago Hermano ¿De qué quieres que te hable? Que me jugas y me comparas como freestyler Tú aquí delante de Bombol B No tienes la fuerza Yo soy como Optimus Te arroyo como un trailer Mano sigo haciéndola Usted rapeándosela Pero no viviéndola Yo estoy viviéndola Usted está viéndola De esta mierda usted claro está yéndose Y se va Se pierde Y luego se recupera No sabes lo que te espera 10, 10, 10 por favor La persona se solamente se va solo en la clona No sabes que cambio por otra persona Yo soy como oscuro Como me encuentro dentro de la zona Maricon tú que me hablas de esa persona Yo cambio tu traje No ves que se rotan las colmonas Las colmenas que se van No sabes que se hace Y tú hablando de esta cosa De que los disfraces Un entrenador Tiene su karate Pero aparte de esa mierda Lesiones y mucho vendaje Cuidado con lo que te traje Que te corta Tú hablando de esa mierda Que no me comporto Tú no te comportas Por el corte de la espada Solo sangra tu horta Y sigo haciéndolo bien Si no sabes que vengo al cien Usted hablando de que está Sobre las vías del riel Hoy solamente se va Y se hunde como el barco de papel Como el barco de papel Que me dice él Si no ando rapeo No tiene nada ya que hacer Conténtamelo este men Que una persona de servicio Al cliente sin internet Y él me habla pura patraña Y piensa que con esa mierda Vende y engaña Habla de la espada Que la forja mañana Niño yo no quiero a España De la muerte es un guadaña Te contesto todas de maneras diferentes Entra con esto Con el ambiente Mientras me robo a la gente Silencio Que está presente Viene a contar mentiras No contesta Un presidente Un residente Es diferente al enfocar Lo que la gente a mí me quiere mostrar Atrás que está que el flan Que me quiere a mí enfocar La cámara que me vengas a grabar Que son puras barras Puro cuatraso Con puro 4K ¡Puerto!